Sí, muy buenos días a toda la legión de seguidores y seguidoras de Inmobiliaria Brito y Asociados. Quien les habla, Rafael Brito. Venimos hoy con una nueva propiedad. Estamos en la parte norte del país. Estamos en la provincia María Trinidad Sánchez, en el municipio de Nagua. Y traemos esta hermosa propiedad, unas 11 tareas con playa. Y la idea es darla a conocer para que las personas interesadas en invertir puedan hacerlo. Miren, este terreno está a orilla de carretera y bueno, tiene playa, bañado por el mar Atlántico. Es una hermosa propiedad, tiene 11 tareas, que es igual a 6.917 metros cuadrados. Es un terreno con playa a orillas de carretera. Así que vamos a seguir viendo el contorno, la propiedad, para que usted pueda verla. Es una hermosa playa, apta para bañistas y para vacacionistas. ¿Qué más hay en este lugar? Aparte de la playa, hay 14 cabañas. Hay un restaurante, pero ambos negocios requieren remodelación. Ahí usted puede ver algunas fotos de las cabañas. Y de también lo que era el área de restaurante. Nosotros sugerimos que aproveche que esta es una zona de crecimiento en el área de turismo. Usted puede reparar estas cabañas y el restaurante y ponerlo a funcionar. Y verá que es una zona que necesita de este tipo de servicios. Puede también construir un parador, ya que esta propiedad está a orillas de carreteras. Así que puede aprovechar y construir un parador. Al igual que construir hoteles en esta área, en esta zona. Utilizando, claro está, la playa como atractivo turístico para los bañistas y los vacacionistas que vengan de otros países a hacer turismo. Y por qué no, turismo interno también. También, personas que desean participar o divertirse en lo que es una playa. Esta propiedad tiene su título. Está libre de hipotecas, de deudas. Es una zona en turismo, de turismo en crecimiento, ¿verdad? Con playa. Y puede usted aprovechar. El precio de esta propiedad es de un millón de dólares. Pero el dueño estaría dispuesto a vender la mitad en 500 mil dólares. Así que anímese. Aproveche esta propiedad. Llámenos. Y con gusto le mostraremos la propiedad. Así que muchas gracias por ver este video. Se despidió de ustedes. Rafael Brito. Será hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.